¡Largaron el premio SunSpring! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista número 4, Zenik. Va estirando pequeñas ventajas sobre el número 1, Silent Triumph. En la tercera ubicación, ganando terreno abierto, número 5, Whisky. Han descontado los primeros metros de carrera y pasa a comandar la carrera por dentro, número 1, Silent Triumph. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Whisky. En la tercera ubicación, por dentro, viene corriendo el 4, Zenik. Más atrás, ganando terreno, el competidor número 3, Lajabou. Viene cerrando la marcha por dentro, el 2, Flamenguista. Los competidores van en busca llave, la señal indicatoria de los mil metros. No hay variante, lo viene haciendo por dentro el 1, Silent Triumph, con Rodrigo Blanco marcando el camino. En su busca abierta viene corriendo el número 5, Whisky, con Eduardo Ortiga, Pavón. En la tercera ubicación, el número 4, Zenik. Con Edwin Talaverano, por el centro de la pista, viene corriendo el 3, Lajabou. Con Francisco Fernández, Gonzalves, los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por el lado. Y tenés de la pista, el número 1, Silent Triumph, marca el camino. En su busca abierta, gana terreno el número 5, Whisky. Más atrás viene estropellando el busca de los puestos de vanguardia, el número 3, Lajabou. Descuentan los competidores, los últimos 350 metros para el disco. Y va a haber lucha en la delantera, por dentro lo viene haciendo el 1, Silent Triumph. Pequeña ventaja sobre el número 3, Lajabou, que va resueltamente, busca la vanguardia. Descuentan los competidores, los últimos 150 metros para el disco. Y abierto viene dominando el 3, Lajabou. Va estirando ventaja sobre el 1, Silent Triumph. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 3, Lajabou. Conducido por Francisco Fernández, González. Con claras ventajas sobre el número 1, Silent Triumph. Y cruzaron el disco.